y al corazón de Venezuela y al corazón del ser humano alimentado por toda esa vitalidad de los niños. Yo creo que esa actitud ha hecho que toda esa tensión de los poderes que han aprobado el bongo ruede, ruede y que el bongo no se detenga con nada, no se prene con nada, es como si no hubiera troncos en el río y navegara y fluyera en un río muy torrentoso pero en fluidez en su embarcación. Bueno, una pregunta, una pregunta, ¿de qué es la estrella fluvial del sur? La estrella fluvial es donde desemboca en tres ríos, que es el río Atabapo, el río Guaviare y el río Orinoco. Por ahí hay cinco minutos de San Fernando. Recuerden que el río Orinoco, además del río Guaviare y el Atabapo, y que en el Guaviare se hagan repitirían también un río considerablemente grande y ancho. El viaje fue perfecto, creo que impecable, bastante pesado, pero muy lindo. Llegamos a San Fernando de Atabapo con la ilusión enorme de que el equipo de comunicaciones nos iba a recibir con las cámaras en San Fernando de Atabapo, con gran pompa para que Colombia se enterara de cómo llegábamos a territorio venezolano. Y unos kilómetros más o menos antes de llegar, la voladora de comunicaciones se quedó sin gasolina en la mitad del río Orinoco. Por lo tanto, nadie iba a ver nuestra llegada a San Fernando de Atabapo, que fue muy bonita. Buenos días a este grupo de comunicación que acompaña al Bongo de la Cultura en ese hermoso recorrido que han realizado, esa ruta tan hermosa, tanto de la geografía colombiana como de la geografía de Venezuela. Un, dos, tres, guay. ¿Nos metemos las cuerdas? Todos, vamos. ¿Puedo acercarnos un poquito más las cuerdas de acá? Para que suene más. Si yo tengo solo hombres aquí, no estimulan. Más acá, más. Más bien. Más bien. Más bien. Más bien. Bueno, pongámonos de acuerdo. Sí, ¿por qué? Porque tengo que reírla. No, vamos, ya vamos a meter todo. No, vamos a meter la cámara. Eh, eh, ponga cuidado. Espera un momentico, espera un momentico, lejos. Espera un momentico, toca, mira, no se trata de tocar cada uno, sino estamos tocando todo. Lo que vamos a hacer acá es la unión de varias culturas colombianas en una sola, en un solo ensamblaje. Como se dan cuenta, estamos oyendo tambores todo el tiempo, todo el día. Le debes hacer un ensamble de muchas músicas, con muchos grupos, muchas agrupaciones que vienen al bongo. Viene gente del Tolima, viene gente de la costa atlántica, de la costa pacífica, viene gente del Quindío. Entonces, ¿de qué manera vamos a unir a toda esa cantidad de músicas tan diversas, tan distintas, pero también tan parecidas? Porque todos como que vienen de una raíz, ¿no? Como tan, con estilos tan diferentes, pero como tan parecidas en su esencia, en su ritmo, en la naturaleza, de su ritmo. Eh, primero que todo tenemos que crear una unidad instrumental, ¿no? No puede ser la banda del Joroco por acá y de San Juanero y los Tolimenses por acá. No, vamos a crear una especie de orquesta de cámara, donde vamos a agrupar por familias de instrumentos. Entonces, van a estar los cununos del Pacífico, con la tambora del Atlántico, pero también con la tambora del bambuco de San Juanero. Va a estar el tiple del interior, con el arpa llanera, las cuerdas, entonces ya tenemos cuerdas, percusión. Tenemos también, eh, un instrumento de teclado y voces a la lata, muchas voces. Los talleres que navegan en el bongo de la cultura infantil y juvenil colombo-venezolana tienen el propósito de crear un diálogo entre los niños, las niñas y los adultos que venimos en el bongo. Los directores de los grupos, las personas que tienen a su cargo la dirección, se dedican, cuando llegamos a cada población, a relacionarse con los niños a través del juego musical, a través del juego de la imagen, cómo se mueve una imagen, por ejemplo. Cada uno de los talleres tiene ese propósito, de establecer con ellos un diálogo para que esas presentaciones que se hacen en estos escenarios no sean tan lejanas, sino que realmente sean algo que para el niño sea, eh, posible de aprender. Esa es su finalidad. Aquí hay uno que sí lo estamos viendo. ¿Le echamos pintura invisible? Sí. Rápido, rápido, rápido. La cara, la cara. Rápido, rápido. Rápido, la cara, en la calvota, en la calvota. Que se acache porque le echemos bien en la calva, si no nos brilla. Eso. ¿Quién nos falta? A él. ¡Ay! ¿Saben cómo se llama él? Él es el señor del boom, o del micrófono largote que se usa. Entonces vamos a echarle pintura invisible solo a la camarita esa, a la batería, y al boom no le echamos, pero a él sí, vamos, vamos, vamos. Todos, todos, bien. La cabeza también, la cabeza. Las gafas porque si no nos brillan. Díganle que se agache, que se agache. Díganle, díganle. Eso. Bueno, no ven a nadie, ¿cierto? No. ¿Ustedes ven a Claudia? No. ¿Ven el camarógrafo? No. ¿La cámara sí la ven? Sí. Listo. Y ellos desaparecieron. Sencillamente empezamos a trabajar, trabajamos sobre una ronda nuestra. Un juego colombiano. ¿Quién quiere ser ratón? Un ratón. ¡Ratón! 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 ¡Orlando! ¡Arcelo! ¿Quién quiere ser ratón? Un gato que le gusta. Andrés quiere ser ratón. Andrés no quiere ser gato. ¿Tú quieres ser gato? Sí, una gata. ¡Oh, una gata! ¡Oh, una gata! Bien bonita. La gata vive afuera. El reloj se agarra muy bien, muy bien de las manitos. El reloj de Jerusalén da las horas siempre bien, da las una, da las dos, da las tres, da las cuatro, da las cinco, dan las seis. ¡Finalo de Jesucristo! La gata Timothy de Yolanda. ¿Cuándo? Un momento. Sí. ¡Finalo de Jesucristo! 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 ¡Este gato, sí, sí, yo! ¡Este gato, sí, sí, yo! ¡Este gato, sí, yo! ¡Este gato, sí, yo! ¡Este gato, sí, yo! ¿Ahora tú quieres hacer ese gato? ¿Y quién quiere hacer ese gato? ¡Yo! Las fronteras nos las inventamos y nos las creemos los adultos. Ellos no tienen frontera. No existe el niño colombiano distinto al venezolano para ellos, porque los dos son niños. Y los dos, después de ese taller, salieron a jugar balón o salieron a pintar y compartían las pinturas, los pinceles, las cartulinas, sin pensar, usted es colombiano y yo soy venezolano. Porque al niño le interesa primero ese ser, esa persona que está ahí, dándole cariño, dialogando con él y luego sí se interesa de pronto en preguntarle cómo se llama o de dónde viene. Vamos a ensamblarnos. Una vez nos ensamblemos, vamos a empezar a improvisar, vamos a empezar a hacer matices, vamos a empezar a hacer una cantidad de cosas. Pero primero que todo, nos ensamblamos. Escuchen esa tambora, la percusión y nosotros aquí en las cuerdas nos mantenemos. Estamos intentando correr. Bueno, sí, correr, vamos. Un... Como tener la conciencia del grupo, ¿no? Gente que nunca ha trabajado, seguro, los niños del Pacífico, por ejemplo, nunca han trabajado con un tiple o con un arpa. Entonces ellos tienen que aprender a escuchar. Ya se saben cómo se escuchan ellos. Tienen que aprender a escuchar el arpa y darse cuenta que el arpa es un instrumento muy frágil, muy delicado. Y ya cuando ellos escuchan el arpa, entonces ya bajan el volumen. Y cuando ya todos tengamos este nivel, ahí sí podemos todos empezar juntos a crecer y a bajar, a subir y a bajar por toda la gama de matices que podamos querer. Pero cuando ya todos estemos aquí, yo pienso que este primer intento es como llegar todos acá. Escucharnos un poco, conocer cómo funciona la banda en conjunto y singularmente. Ahí vamos con el arpa. Esa es. Ahora vamos a entrar con los típles. Tres, cuay, dos. Son los típles. Y arpa. Bien. Ahora la bandola. Ahora las guitarras. Muy bien. Cinco redes. Ojo. Los cuatros. Muy bien. Vamos ahora a subir un poco el volumen. Más, más fuerte, más fuerte. Eso, más fuerte. Mucho más. Muy bien. Muy bien. Eso. Ahora vamos a ir disminuyendo menos, menos. Piano, pero sin perder el tiempo. Bienísimo. Bien. Ahora vamos a ir un meso fuerte, normal. Más fuerte, más fuerte. Eso, muy bien. Ya, estamos cogiendo, ¿sí o no? Estamos deshablando. Vamos. Teníamos una cita telefónica para transmisión nacional con Caracol Radio y no nos hemos podido comunicar nunca con ellos. Buscamos dónde comunicarnos con celular y el comandante naval nuestro muy amablemente nos dijo que había un sitio donde entraba el celular, que él nos llevaba en una embarcación. Y yo prendía el celular y no prendía. Resulta que es que él dijo una frase como, tiene que mickear un poquito o algo así. ¿Qué tal la señal? Listo, pero le toca subirme en las hombros del comandante para que coja la señal. ¿Me va a traer el tinto hasta acá o qué? No, 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 no. Sí, me hace el colpo. ¿Ah? ¿Ah? No coge ni un... Ni un cierre. Uy, ese pitó. Intentamos ahí al rayo del sol ultrático que entrara señal, no fue posible. Nos dieron que no nos preocupáramos, que ellos llamaban a las novias desde la antena. No, doctora, allá, allá en el trepado. ¿Por llamar? Por llamar. Y a las nueve, a las nueve. Se subió usted y llamó usted a salvo a una periodista. No, si es que es una compromisión, me dio. Salvo. No hay señal. Cuéntale a los colombianos que el bongo de la cultura colombo-venezolano va viento en popa. Te llamo el viernes. Besos. Listo. La naval nuestra llamó a Inírida, a la naval de Inírida. De la naval de Inírida iban a llamar a las autoridades colombianas y ellas iban a llamar a salvo, a Caracol, a decirle que era que no lo habíamos podido llamar. ¿Qué está diciendo él? Oigamos qué está diciendo. ¿Qué está diciendo él? No, no hay señal. Pero no hay señal. No hay señal. Más de la naval de Inírida. ¡Vamos! Yo he escuchado los diferentes grupos y estoy elaborando un plan armónico, ¿sí? Bueno, un plan armónico, un plan melódico, un plan instrumental de orquestación para que toda esta cantidad de instrumentos, que no solamente están en un universo en una orquesta, tengan una función estética y orgánica, que todo esté dentro del mismo sitio. Entonces, estamos recurriendo a varias formas musicales que nos permiten la coherencia del ensamblaje para que esto tenga un principio, para que tenga un desarrollo y para que lleguemos a un final, que no sea una cantidad de cosas ahí sueltas. Estamos trabajando sobre la forma rondó, en principio, donde se nos presta mucho porque podemos encontrar varios episodios que pueden estar representados por los grupos instrumentales específicos. Entonces, un episodio puede ser el episodio de la costa pacífica, el episodio de la costa atlántica, el episodio de los llanos, ¿sí? Pero ya la unidad nos la da el tema. Entonces, tenemos tema y episodios, tema y episodios que están contando una historia de cómo funciona el modo de vida de cada uno de ellos en las diferentes regiones. ¿Sabes? Yo sé qué es lo que pasa. Ya sé qué es lo que pasa. No, no se monta. Vamos. Un, dos, terminamos el bambuco y aquí el señor del llamador nos va a ayudar a coger el ritmo de la cumbia en estos cuatro compadres de silencio. Pero en el segundo, ¿no? Para cogerlo en el débil para que nos salga bien. Vamos. ¡Sin correr, sin correr! ¡Gracias!